Buenos días Hunters, perdonad el retraso pero me acabo de despertar. El vídeo es simplemente informativo para derivaros a donde está el vídeo de esta semana. Esta semana lo que hacemos es uno de los vídeos que eran exclusivos para Patreons, lo abrimos a todos los públicos, lo único que tenéis que hacer es seguir, clicar en el enlace que os dejamos abajo, entráis en la página nuestra de Patreons y ahí, de manera accesible para todos los públicos, podéis clicar el vídeo y disfrutarlo. Va sobre fuentes, las diferentes fuentes que tuvo Alberto, el chico que salió en la caza 3 y hace un pequeño repaso, muy interesante por cierto, de todas las fuentes, las que le gustaron y las que no, que ha ido teniendo. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué os derivamos a la página de Patreons y allí clicar en vez de colgarlo directamente? Pues alguna por ver con un truco comercial en plan, estáis a un clic de esos dos euros que nos ayuda y nos garantiza la continuidad del canal y si no, pues nada, estáis allí, le dais a ver el vídeo y lo disfrutáis. Próximamente tenemos, estoy revisando estas DALI, Opticon 2, ¿vale? Próximamente saldrá alguna revisión sobre ellas, tendremos algún directo porque vamos a hacer un sorteo nuevo, vamos a regalar un DAC también. Y bueno, hay alguna cosita más por ahí, se acerca el verano, el ritmo va a bajar, pero os prometemos que alguna cosita más sacaremos, ¿vale? Pues con lo dicho, este vídeo se autodestruirá unos días, así que nos vemos pronto. ¡Saludos!